Empezamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! En 7 minutos. ¡Vamos, Ricardo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, como en Estados Unidos! ¡Venga, por Dios! Bienvenidos, soy Rick Aidofit y me despongo a hacer un poco de ejercicio antes de hacer el reto de comida que tengo hoy en Madrid. Exactamente, en Gastrobar, Lusitán. Vamos a hacer un reto de comida con Val Ferrer y, como sabéis, hay que entrenar. Hay que entrenar, ver algo de Madrid, hacer un poquito de turismo, andar, pasos. Veis en un parque, quemar calorías. Estad atentos porque si me seguís por Twitch, hago los directos de Twitch. Los directos. Así que me podréis ver en directo antes de verlo en YouTube. Así que sígueme por Twitch, que me llamo Rick Aidofit. Y vamos a darle caña. Mira, mira lo que tengo por aquí. Tengo por aquí para hacer algo de pesas. Y también la botellita de agua. Y sigo andando, buscando un parque. Pero me da que no encuentro por ahí parques. Pero bueno, yo sigo andando. Porque al final para los retos que voy a hacer, bueno, para el reto que voy a hacer, tan exigente porque es de velocidad, hay que hacer deporte y hay que hidratarse. Hay que beber, beber y andar. Y mientras sigo buscando un parque. Después de insistir e insistir, pues este es el parque que he encontrado. Un parque de estos de la tercera edad. Pero vamos, que aquí a lo mejor me hago algo, ¿sabes? Aquí a lo mejor me hago algo. Y... Un poco más, ¿no? Hago algo ahí. ¿Es algún vídeo? A ver si en este he pensado lo que puedo hacer. A ver. Bueno. A ver. Esta es la versión joven. Reparte. A ver que en este también se puede hacer algo, ¿sabes? En este de aquí. A ver, ¿qué se hace en este? A ver, ¿qué se hace en este? Bueno, pues... Siempre se puede hacer cosas. Siempre se puede hacer cosas. A que esta no te la sabías. Mira, esta la llamo yo. La de... Ostruir. El paso de la gente. ¡Hala! ¡Ya! ¡Ya! Parte buena de Madrid. Ahora te lo digo. Entrenas, te pones mamado. Y luego... Me encanta la fuente de Madrid. A ver cómo la hago. El agua de Madrid está que flipas. ¿Me flipas? Bueno, pues ya estamos aquí en el bar Lusitano. Vamos a hacer el reto de la Vifana. Tienes siete minutos para acabártelo. Y si lo consigues, ganas 25 euros. Pesa creo que un kilo doscientos. Un pan así de pueblo buen rústico. Te dejan bebida la que quieras. Ya sabes. Si tienes algún amigo que sea capaz de conseguir el reto. Un kilo doscientos. En siete minutos. Mencionalo. Sería 25 euros. Vamos para adentro. Y os enseño la Vifana que la están haciendo. Por cierto. No te olvides de suscribirte. Y dale a like al vídeo. Que es gratis. Es gratis. Dame, dame. Estoy aquí. Toma, cómelo. Este tiene que ser así, ¿vale? Porque es la comida portuguesa. No, no. Tiene aquí la Vifana. Comida portuguesa. Es la primera vez que lo coman, chavales. Nunca lo comieron. Ya estamos ya aquí dentro del gastronomal Lusitano. Haciendo el reto de la Vifana. Aquí tenemos un kilo doscientos. Unas pataditas. Tenemos siete minutos. Y si ganamos, tenemos 25 euros. Así que vamos a empezar. Unga, unga quiero, ¿eh? Unga, unga. ¿Preparado? Sí. Preparado. ¿Preparado? ¿Preparado? Sí. Vale. Pues empezamos en... Tres, dos, uno... ¡Tiempo! En siete minutos. ¡Vamos, Ricardo! ¡Adiós, amiga! ¡Venga, unga como en Estados Unidos! ¡Venga, por Dios! Veinte segundos, Ricky, venga. Deja de marear eso. Quédate con una. Las partes que estén más duras, mojalas después. A lo más viento. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Dos y medio. ¡Vamos, vamos, Ricky! Que ya veis cuando haces el unga unga bien y bien. ¡Venga! Eso, eso. Copiando al unga unga. Venga, Ricky, vas muy bien, vas muy bien, ¿eh? Te queda todavía un poquito más de un minuto. Un minuto. Si haces eso, haces reto. ¡Venga! Sí, sí, sí. No te queda nada. Es tuyo. Moja, moja el pan ese, por Dios. Moja, no. No pienses. Traga. Tres minutos, 45 segundos. Venga. Eso es, eso es. Venga, no vale tanto la comida. En la misma mano, venga. Treinta segundos para el récord, venga. Moja, lo metelo como si fuese la galleta. Patatas terminadas. Un parriqui. Venga, venga. Venga, Ricky, quinta segundos, por Dios. Tres minutos y medio. Quinta hora, quinta hora, venga. 4'41. Buena, Ricky, buena. Ahora, hijo, ya he comido hasta yo. Ya no como hoy. Ahora, respira hondo, eh. Pero vamos, no cuéntame a qué respirar. Muy buena, Ricky. A lavarse ahora. Ahora me siento como Val Ferrer cuando hace los retos en el estado de México. Y dice, ande bajo en estas manos. En estas manos es que has sentado y no te meneas de aquí. No, no, no. Tengo un trozo pezón. Que voy adentro y me la hago dentro. Que tienen nada muy difícil. Tengo un tropezón de carne por todos lados. No, te busca... Que me queda con hambre, vantácalo de otros retos. 131 retos de comida conseguidos. 131. Espero que os haya gustado Dejadme un like Dejadme un like Y a lo mejor Os saco algo de balón Si queréis ver Si Val supera el reto Lo tenéis en su canal de Youtube Que lo dejo aquí arriba Reto conseguido Y 25€ Muchas gracias 25€